¿Cómo están amigos? Buenos días para este día miércoles. A ver, voy a ir al Cayo directamente. Una declaración del General Yañez, General Director de Cravineros. Realmente, no voy a entrar a calificarlo a él, no me interesan la verdad las cosas. Le tengo mucho respeto a la institución. Los respetos se ganan. Este señor Yañez perdió el respeto de la población, de los chilenos y especialmente de sus carabineros. En cantidad de razones. Deja votado a su carabinero. Lo hace pintar los vehículos con el LGTB, no sé cuánto. Le pone unas cosas en la espalda, que el diálogo... ¿Por qué se imaginaba a este caballero? Perdona que se lo diga. Yo, carabineros, le tengo un respeto y una admiración por su entrega. Ellos son capaces de dar la vida por uno, defendiendo a los chilenos. Por lo cual, ni Dios quiera que si llegamos a una situación límite, tal como estuvo la sublevación del 19 de octubre, que carabineros estuvo a punto de ser sobrepasados, van a contar siempre con la ayuda y el apoyo del resto de la población, de la gente decente y con pantalones que defiende a sus carabineros. Por lo menos, es lo que piensa y pensamos la mayoría. Respecto de que él dice que es el país muy seguro, de partida él no maneja las cifras. Vean, escuchen a la radio Vivo Vivo, y él lo dice, refuta todas las cifras que da. El general no conoce las cifras de dos o tres años atrás. Yo no sé si por ineficiencia, o sea, un general director de carabineros que no conozca o cambie la cifra de delincuencia realmente es espantoso. A él, como digo a él, no lo voy a calificar, no me corresponde a mí, la ciudadanía, pero en todo caso, esto no puede, yo no me voy a quedar callado, ni mucha gente tampoco se va a quedar callado. Yo lo invito humildemente al señor director, se saque el uniforme, se ponga otra ropa de civil, sin armas y sin guardaespaldas, y vaya un día cualquiera, toma el metro, se baja a la estación de la Universidad de Chile, y a las 9 de la noche, pide un viajecito caminando hasta la plaza de armas. Se sienta 5 minutos, se toma un café, y vuelve. Ahora, si él me dice que es un país seguro y que no le va a pasar nada, yo lo felicito, y yo lo invito al café, y lo invito a lo que sea. Pero yo le aseguro que el resto de los chilenos que entren así, o lo asaltan, obviamente que van a ser, una lata lo que estoy diciendo, pero van a ser venezolano-colombiano, porque toda esta basura que ha llegado de afuera, ay, que Chile es un país acogedor, ya saben ya quién es, pues quién es el que habla así. Así que, ya, con todo respeto al cuerpo de carabineros, ellos se ganan el respeto y lo mantienen. A este otro caballero, con respeto, chao, hasta luego. ¡Gracias!